Canto cuando cuento Se salteaban los peldaños Se salteaban los peldaños De tres en tres De tres en tres Tres por uno, tres Tres por dos, dos, tres Tres por tres, dos, nueve Tres por cuatro, doce Tres por cinco, quince Canto cuando cuento Tres por seis, veintiocho Tres por siete, veintiuno Tres por ocho, veinticuatro Tres por nueve, veintisiete Tres por diez, o treinta Y regresamos de vuelta Canto cuando cuento Cuento cuando canto Y mientras yo cuento Y mientras yo cuento Voy multiplicando Tres por diez, o treinta Canto cuando cuento Cuento cuando canto Y mientras yo cuento Voy multiplicando Me senté en una silla, pero yo no me di cuenta Que una pata le faltaba, y fue al piso de cabeza Que la silla, sus palitas, desde entonces me lo atentó Y que sean siempre cuatro, porque si no hay, solo de ciento Cuatro por uno, cuatro, cuatro por dos, son ocho Cuatro por tres, son doce, por cuatro dieciséis Cuatro por cinco, veinte, y fue el veinticuatro Cuatro por siete, veintiocho, por cuatro treinta y dos Por nueve treinta y seis, y por diez, son paredes Me volvería a caer, si yo hago mala cuenta Canto, cuando cuento, cuento, cuando caño Y mientras lo cuento, voy multiplicando Canto, cuando cuento, cuento, cuando canto Y mientras lo cuento, voy multiplicando Se acercan las oligas, en busca de comida Por el camino avanza, y decididos Marcha el guerrero cada uno, se acercan las puntiagudas Y rápido se vuelen, y nada no se tiene Y punto, y punto, las patas del regimiento Que suene el regolante, que sigan a ver Tres por uno, seis, seis por dos, son doce Por tres, dieciocho, por cuatro, veinticuatro Seis por cinco, treinta, por seis, da treinta y seis De siete, hormiguitas, cuarenta y dos patitas Muchas llevo de dos, a las cuarenta y dos De nueve, que cuento, cincuenta y cuatro tengo Si llegan a diez, sesenta, sesenta contaré Sesenta patitas, diez, hormiguitas Y ahora todos juntos lo volveremos a hacer Canto, cuando cuento, cuento, cuando canto Y mientras lo cuento, voy multiplicando Canto, cuando cuento, cuento, cuando canto Y mientras lo cuento, voy multiplicando María, María se fue Por diez semanas yo no la veré Y voy contando los días Para saber cuánto, voy de María Cada semana son siete días Son siete días a ver a María Cada semana son siete días Son siete y así su alegría Siete por uno, siete días Que no me da María Siete por dos, catorce días Que no me da María Siete por tres, dos, veintiuno Dos días sin María Siete por cuatro, veintiocho Dos días sin María Siete por cinco, treinta, cinco Siete por seis, cuarenta, dos Siete por siete, cuarenta, nueve Cuánto lo extraño yo Siete por ocho, cinco, veintiuno Los días sin María Siete por nueve Sesenta y tres los días Siete por diez Siete días Y yo a un de María Ocho brazos, ocho brazos Tienen pulpo Tienen pulpo Ponedosas, pegajosas Si se acerca y te invita a bailar No te dejes abrazar Como se me vea Alguien me marea Como se me vea En el fondo del mar Ocho brazos, ocho brazos Tienen pulpo Y dos pulpos, dieciséis De tres pulpos Son veinticuatro brazos Que se mueven a la vez Como se me vea Alguien me marea Como se me vea En el fondo del mar Ocho brazos, ocho brazos Tienen pulpo Cuatro pulpos Treinta y dos Si son cinco En un pulpo Que se acercan Ya los brazos Son cuarenta Como se me vea Alguien me marea Como se me vea En el fondo del mar El pulpo Se da cuarenta y ocho Y de siete Cincuenta y tres De ocho pulpo Se siente cuatro brazos Que se mueven a la vez Como se me vea Alguien me marea Como se me vea En el fondo del mar Ocho brazos, ocho brazos Tienen pulpo Nueve pulpo Dos setenta y dos De ocho pulpo Se siente sumarán Y esto está por terminar Canto cuando cuento Cuento cuando canto Y mientras yo cuento A multiplicando Canto cuando cuento Cuento cuando canto Y mientras yo cuento A multiplicando Yo me voyo Tú te mueves Juntos Más Con el número nueve Sigue el ritmo Sin parar Con la música Dejate llevar Nueve por uno Nueve Y me cobro la cabeza Por si sube Nueve por dos Dieciocho Miro a un lado Y miro al otro Nueve por seis Veintisiete Toco el aire Y no se siente Nueve por dos No he perdido lauses 436 ni para 10 9 x 5 45 Te Pintores juntos Juntos 1 20 19 Suspírtense 4 Si erg East 419 9 x 9 Los 40 2 2 4 1 3 4 ¡Suscríbete al canal!